¿Quieres a Locke? ¿Quieren yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré a cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Adiós cielos! Si es de qué, ya sabes, por acá todos los links te los dejaré por acá abajo en la descripción Somagamer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No, no te pregales saludos a su amigo SomaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo Somero, pues tal cual tú lo estuviste preguntando por ahí Lo estuviste pidiendo por ahí a través de algunos comentarios Pues te traigo lo que son los patrones, es decir, más patrones Para conseguir lo que es la skin del titán acorazado Así que antes, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones Y revientes de likes por acá este video Te cuento, son la... Bueno, es la una de la madrugada por acá Ya del 19 de marzo A la bestia, tengo sueño Pero obviamente no podría dejarte por acá sin tus respectivos patrones Así es de que, si te das cuenta, acá estoy en mi cuenta secundaria Pues obviamente Garena acá también me sacó hasta el último diamante No era mucho, pero es trabajo honrado Bueno, a continuación te voy a dejar por acá con más de 100 patrones Pues para que tengas todo eso Y de repente te eches un vistazo a todos y cada uno de ellos Te digo, trate la manera de subirlo en la mejor calidad Sin embargo, como tú sabes, son screens y todo Pues algunos pierden calidad Pues trata de pausarle o súbele por acá abajito Hay un engranaje que dice... Bueno, te aparece la calidad Le subes por ahí al máximo Yo voy a tratar la manera de subirlo en Full HD Así es de que, para que tú lo puedas observar muy pero muy bien Ya tú tienes el tiempo pues por ahí de ponerle pausa y todo eso De igual manera mi amigo, me disculpo hoy por las marcas de agua Pero ya sabes, si no, pues se van los videitos por ahí Bueno, si quieres reutilizar mi contenido pues puedes hacerlo Puedes hacerlo mi amigo, no hay problema Pero por favor dale créditos a mi canal por favor Di que viene de parte de Soma Gamer Y yo no me enojo para nada Así es de que, por favor mi amigo Comparte este contenido porque yo creo que YouTube no lo va a notificar para nada Ya me pasé de muchos videos pues al día Entonces por favor apóyame con eso Apóyame compartiéndolo en Instagram Facebook, Whatsapp, Telegram Por señales de humo Con tu suegra, con tu ex, con todo el mundo Así es de que mi amigo, de esta manera me despido Ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y si quieres una parte 3, pues escríbemelo aquí abajo Un abrazo Soma Gamer Adiós y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.